En el próximo episodio de la serie Rebekenda, estaremos observando a este hombre llamado Benicio Molina. Para algunos es un profeta, para otros es un lunático. Este hombre realiza extrañas y alocadas prácticas alrededor de la isla de Puerto Rico. Derramando aceite en las costas, en las playas, en los montes y en las carreteras. Cree que haciendo esto, detendrá un cataclismo sobre la isla de Puerto Rico. ¿Por qué este extraño hombre hace esto? Eso y mucho más lo averiguaremos en el próximo episodio de la serie Rebekenda, el misterio del aceite ungido. Pendientes, muy buenas tardes.